1 y 1, directo a la final levanta un fly, la bola está en lo corto del center Junius Kilar Webb, debajo de ella, a 2 del título en Cuba están los leñadores solamente 3 manas y el tunero han logrado esta hazaña de llevar a las tunas a la post temporada Urrutia, le tira a Rowling, cerca de segunda, paso de hit al centerfield y de los 3 zurdos, 2, le dieron hit le decía, además de Dermidelio, va a traer a Joaquín ya a Joaquín le está agotado, le trabajaba a los 3 zurdos Joaquín también debe estar agotado pero ha sido su caballo de batalla y el público, a pesar de las 4 carreras en contra se ha mantenido y todavía espera por sus azucareros recuerden que no se acaba hasta que se acaba esperando Joaquín Cruz, vamos a ver aquí los números tiene 6 salidas como relevista una victoria y 3 juegos salvados esta es la actuación en 8 play-offs pero en este, vean ustedes los números unos números formidables realmente de lado de York cayó alta, primera ola coincidentemente, bueno, recordarán que fue bastante polémico también que dejara pasar 3 lanzamientos le tira a Faol 1 y 1 se encienden muchos móviles en las gradas para ver lo que ocurre para quedar con el recuerdo la dejó pasar reclaman a primera dice que no, Figueredo lo perdonó aquí viene 2 y 2 2 strikes 2 bolas la cuenta abren los dos corredores en 2 y 2 aquí viene le tira a Faol la pelota por la izquierda suelta 3 y 2 en 3 y 2 Faol otra vez y lo hace más dramático Benítez 3 bolas 2 strikes aquí viene la cuarta bola y se van a llenar las bases bueno y esto más presión porque el hombre que viene es el líder en empujada de toda la serie la suerte estaba echada aquí están peleando primer strike se lo tiró en recta ahí están los 3 corredores el infil por detrás jugando para dos le tira levanta un fly está en el infil infil fly por regla los corredores están a riesgo a un out del campeonato están los los leñadores en el final del noveno inning 8 a 4 el juego a un out del campeonato la tuna listo York y Cruz primera bola de lado otra vez el derecho aquí viene tirándole Fao la pellizcó dice niebla uno y una ha caminado una ruta larguísima durante toda su carrera York y Cruz la eterna lucha entre lanzador y bateador aquí viene le tira levanta un fly la pelota se va abriendo se va abriendo y se fue al techo momento cumbre del partido puede ser el final del campeonato 12 trae una bola aquí viene le tira levanta un fly y Fao le sigue con vida Saavedra abren los 3 corredores suelta tirándole Fao la pellizcó y sigue vivo 12 trae una bola aquí viene le tira a Rolling por segunda se va a acabar la tiene a lo más va a pisar las turas campeón nacional de Cuba después de 42 años llegan a lo más alto pasando escalón por escalón después de muchas temporadas en las últimas posiciones llegó el momento premio al trabajo premio al mejor equipo del campeonato y con justicia las tunas es el campeón de Cuba pero puede decir las tunas ahora sí yo soy el rey primera vez en lo más alto del béisbol en Cuba además con una temporada para recordar temporada que se destacó desde todo punto de vista para este equipo la nueva planadora de Cuba los leñadores los leñadores hay que encendir la nueva planadora de Cuba cuando va mirando leña de Cuba la nueva planadora de Cuba en la nueva planadora en la nueva planadora Gracias por ver el video.